Green Music En mi gueto hay pura clock, con 32 picasos en el proveedor Tu abuela te resguardó, pero sus santos dormían y no lo escuchó Lo pego y de mi gueto con su clock, a combo de nuevo no se nota el 22 A que más barro se esparqueó, grito tres en la cara tu alma te desprendió Mi teoría cuántica, exportar mi plástica, hay pollitos principiantes que no hacen práctica No les interesa ni tu verbo ni tu plática, te explotan la noneca como si fuera cerámica 50% adelantado, un retrato y dirección, el pago completo cuando acaba la misión Siempre al problema se le hace la ecuación, los menores de mi gueto te brindan la solución Ya no estamos en esos tiempos que tiraban fight, no te olvides de la frase que votó ese boy Caminando en la vereda bien high to the sky, no llores por mi mamá no cry, me cuidan tus oraciones, me cuidan mi nai Siempre existe un imbécil que quiere tu light, jugando al gato y al ratón de hace long time, long time En mi gueto hay pura clock, con 32 pingazos en el proveedor Tu abuela te resguardó, pero sus santos dormían y no la escuchó No pegui de mi gueto con su close, acomodan los huevos, no se nota el 22 A quemaparros se parqueó, y dos tres en la cara tu alma te desprendió Ya los niños ya no creen en Santa, quieren pertenecer a una banda Ser el líder de su propia ganga, no copias chin, ya nadie los manda Ya los niños ya no creen en Santa, quieren pertenecer a una banda Ser el líder de su propia ganga, no copias chin, ya nadie los manda En mi gueto hay pura clock, con 32 pingazos en el proveedor Tu abuela te resguardó, pero sus santos dormían y no la escuchó No pegui de mi gueto con su close, acomodan los huevos, no se nota el 22 A quemaparros se parqueó, y dos tres en la cara tu alma te desprendió Cuidado, cuidado que te cogen guillao, la pesillo ya no te papayao Mejor rueda y dale pa otro lao, que el pollito tiene feeling ruleao Mar Vendetta, Greek Music, my fucking patrino de mixtape 47 Brands, Crack Man Pa' todos los guetos esto es Panamá, pa' todos los barrios marginados Mi gente de Realengo, my inspiration el kick No guira, no guira la pes No guira, no guira la pes Green Music